Servicios de Agua y Drenaje de Monterrey estableció en conjunto con alcaldes metropolitanos y de la periferia una mesa de control para mejorar la distribución del abasto de agua. El centro de control estará ubicado en las instalaciones de la paraestatal, donde se dará seguimiento mediante GPS a todas las pipas que estén operando y habrá enlaces con municipios, centrales operativas de agua y drenaje, con agua, proveedores externos, protección civil y bomberos. Juan Ignacio Barragán, director de Servicios de Agua y Drenaje de Monterrey, informó que el nuevo plan de abasto de 4 a 10 horas está funcionando al 90% y esperan que en un par de días se pueda resolver los problemas de abasto para el 10% restante. Explicó que la principal problemática de ese 10% es la generación de bolsas de aire en las tuberías, pues estas no permiten que fluya el líquido. La situación que se presenta es que hay puntos en donde tenemos bolsas de aire que se generan dentro de los tanques. Entonces, tenemos que mandar cuadrillas a extraer el aire de estas tuberías para que el agua comience a fluir. Esa es la problemática que estamos teniendo en la actualidad. Estamos ajustando el programa día con día. El día de hoy amanecimos un poco mejor que ayer y así sucesivamente esperemos que en un par de días más ya podamos realmente balancear el sistema. Dijo que para poder abastecer del vital líquido a las zonas más afectadas, estarán operando con 120 pipas que traerán incluso de otros estados y de las que actualmente están trabajando con 30. Además, se instalarán 159 tanques cisternas que estarán siendo abastecidos con dichas pipas. Los alcaldes se sumaron al plan, aseguraron que apoyarán con pipas y tinacos para abastecer a las zonas vulnerables e hicieron una petición a la paraestatal. Hago voz de todas las colonias, de todas las familias que nos piden que el horario sea respetado para todos por igual. Entendemos las dificultades técnicas, reconocemos que nos hemos apoyado en ustedes con las pipas, las pipas del municipio y alguna pipa que ustedes nos prestaron también para trabajar. Nos unimos nosotros al tema de que nuestros enlaces ciudadanos nos den el tema en dónde está la problemática, en dónde no nos llegó el agua y vamos a instalar 15 tinacos en la zona sur para que se pueda minorar la problemática que tenemos. A nombre de los ciudadanos de nuestro municipio, Juan Ignacio, lo único es solicitar que se respete el horario de 4 días. Todos están conscientes de la problemática a nivel estatal, pero cuenta con nosotros. En cuanto a los empresarios, se informó que esta semana se incorporarán cinco pozos de la iniciativa privada que estarán aportando 100 litros por segundo. Además, la paraestatal activó la línea de WhatsApp 8123-194060, donde estarán recibiendo reportes de colonias donde tengan problemas de abasto en las horas que se establecieron. Con imágenes de Santiago Espinosa, Estrella Gracia Espinosa, Noticias 28.